Atención, mucha atención, en Florida van a soltar 750 millones de mosquitos Aedes aegypti genéticamente modificados para eliminar parte de los normales que son los que transmiten el dengue, el zika, el chikungunya y otras de esas calamidades. Pero escuchen, escuchen bien, no es que se van a entrar a mordidas entre ellos, atiendan ahora, lo que pasa es que las que nos pican son las mosquitas, las hembras, porque necesitan la sangre para producir sus huevos. Los que van a soltar son todos machos y tienen una proteína que hace que todas las mosquitas que nazcan de ellos mueran antes de que lleguen a la edad de picar. Los machitos, que solo comen polen, sobreviven y le pasan los genes con la proteína a la siguiente generación. Científicos que saben estos, eh. Oigan, las que pican son las mosquitas. Ja, ja, ja. ¡Mujeres! Si te gustó este video, por favor, dale a compartir, envíaselo a todos tus amigos, suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Ja, ja, ja.